Te quiero, mamá, conmigo, ¿eh? ¿De qué? A ver que me vas a conocer. ¿De qué, Ana? Yo nomás te digo. A mí háblame claro. Sé hombre y compórtate como caballero y háblame claro. ¿Pero qué? No me andes con babosadas, a mí menos en la casa. ¿Pero qué estoy haciendo? Yo nomás te digo. ¿Qué estoy haciendo? Yo nomás te digo, en mi cara no te vas a venir a burlar, Quilio. ¡Mónica! Yo nomás te estoy diciendo. ¿De qué estoy haciendo? Bueno, nomás te digo. En mi cara, y menos en mi casa, la verdad. ¿Qué es tu novio? ¿De la casa? Menos en la casa. A ver, pues. Me parece que me voy a meter la piscina en el centro de la mansión, para que pudieras la de... El empleo que tú quieras. El pimpinela. ¿La de pimpinela? Sí, la que tú quieres. Ah, ok. Vamos a otra. ¿Sabes qué? No te sabes la de... O si quieres me muevo yo para la mansión y... La pimpinela, la de... La garganta. Diablo. ¿Cuál? La de pimpinela, de... Olvídame. No, no te sabes la garganta, está muy buena esa. Diablo. ¿La de la garganta? Sí, pero ponle karaoke. Si quieres yo me puedo mover para la mansión y usted se queda trabajando. No, hombre, si aquí me pones uno por noche... No, por eso lo está diciendo. Allá, imagínate. No, no, no. La gusto, con refrigeración, los vatos jugando en las casas... No, no, no. Estamos cantando, estamos pasando un acto agradable. No, no, no. ¿Qué? Nada más te digo. ¿Qué? Lo que quieras. Lo que quieras. Lo que quieras. Lo que quieras. Ay, ay. O cual quieres, a ver, cual quieres. Esa está. Ay, esa está buena esa bola. Uy, mi Dios. Pimpinela. Pero, ¿viene ahí? Sí. A ver, súbele. ¡Súbele! ¡Hézale! Oh, así, así. Tú empiezas. No, no. No, no. No, no. No te la sabes, ¿verdad? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No te la sabes, no vas a poder. O sea, puedo, si tú empiezas, yo puedo seguir. ¿Dale el tono y ella que te siga? No, no, no. Si te es una que entonces ella se sepa. Va a ser muy difícil. No, mi amor. No, no tanto, porque. Es que si le agarra tu tono. Oye, Marisela y. Yo sé tanto, a mí me gusta. Pero es que tiene que haberse la sabido ella. A ver, ¿cuál? Ahí te puse. Una que yo me sé papel. Ándale, donde Marisela y el Buki, por ejemplo, la de. Que vuelva a mí, ¿no? Señor, dile de. Para que no te pate a toda la zureda. Que vuelva, José, el Buki y Beatriz Adriana, que vuelva así. ¿Y tú cuál cantamos, mi amor? No, yo sé cantar, sí. Ya sé. Tengo una muñeca vestida de azul. Zapatitos negros y vestido de larmi. Y botitas blue. Yo sé cantar lenta. Sí, ¿sabes? Hemos cantado también en la recámara. ¿Verdad? En la, perdón. En la oficina. Perdón, amigo. No quise decir recámara. ¡Odicé! No quise decir recámara. No quise decir recámara. No quise decir recámara. Gracias por ver el video